Predicciones de Copa Sudamericana Wender va a dar sus predicciones Yo voy a dar mis predicciones Y luego después de lo que pase en Copa Sudamericana Pues vamos a ver quién gana entre los dos Primer enfrentamiento Tenemos Rosario Central Contra Fortaleza Rosario Central ya no estará ruso Como técnico, se fue, se marchó En Fortaleza hay un jugador que yo apoyo mucho Y es de mi nacionalidad Es Pikachu Por términos emocionales, no No Pikachu Está el Tuti Andrade Por lógica no hubiera imposible que Central pase Sin embargo, lo que yo he visto últimamente Es que Fortaleza ha sabido competir mucho En los torneos knockout en Sudamérica Por lo menos en la última edición llegó a la final Entonces ya ese background que tiene Es bastante contundente a la hora de Me parece correcto ponerle favoritos Aparte de que le pudo ganar a Boca A un poco descafeinado, eso sí Pero no perdió ante Boca en los dos partidos Le ganó en Brasil Para mí, ojo Yo pienso que Fortaleza avanza Pero no me parece Sería como algo irracional O algo absurdo Que Central avance Porque ya sabemos que los equipos argentinos Rara vez son muy competitivos Muy rara vez no avanza Sí, yo también estoy de acuerdo Central creo que ha sido el equipo Que más hemos infravalorado nosotros Porque es que ha tenido grupos difíciles No, le tocó el grupo con Peñarol Atlético Mineiro Y bueno, Caracas Todo el respeto Pero era Caracas Y aún así fue el único equipo Que empató con Caracas Pero después vais en frente a Internacional Y nos sorprende a todos Entonces es como Uff, ¿será que va a sacar esa garra? Porque no es un equipo que te juegue el lindon Es un equipo que te... No, pero te mete garra Y tiene a Campas arriba Que te saca una contra Y te puede generar mucho peligro Pero para mí Yo también me voy a ir contigo en esta Para mí Fortaleza sabe cómo pelear estos partidos Quedó primero de su grupo El rival de Fortaleza Según nosotros Podría ser Bragantino o Corinthians Yo siento que el estado ahorita en el Brasilegrado Puede afectar un poco a Corinthians Sí, sí, estoy de acuerdo Porque de hecho eso es un buen punto Porque realmente Si Corinthians le va bien al Brasilegrado Va a tirar a la Sudamericana Porque ya ha pasado inclusive con la Libertadores Entonces, o sea, antes de antemano Antes de que esa situación suceda Yo te diría que Bragantino me convence un poquito más Dentro de su intermitencia Me parece un poquito más efectivo Tiene su laguna de que te puede meter 3 a 0 Pero como se puede confiar Y te puede recibir 3 Y se auto elimina a sí mismo Yo te diría que me convence más Bragantino Porque creo que se tomaría más en serio A la Sudamericana que el mismo Corinthians Sí, yo creo que por historia Corinthians lo que tú dices es verdad Le puede ganar a cualquiera Si está en un mal momento Corinthians no lo hizo En la Sudamericana pasada Si no estoy mal Venía súper mal de Libertadores Viene acá y gana sin problema Y bueno, ya después se despide Pero sí, Corinthians es también de los equipos Que uno dice Ah, imposible que clasifique Y por solo historia y nombre Termina clasificando Sí, no, no, no La situación de Corinthians actualmente Me hace pensar que le van a dedicar Todo el tiempo a Brasileira Y la Sudamericana va a pasar a un segundo plano Y van a venir aquí a jugar con la suplencia Como lo han hecho ya varias veces Entonces sí, yo creo que Bragantino clasifica acá Vámonos por el otro lado Me quiero ir por duelo paraguayo Libertad contra Esportivo Ameliano Esportivo Ameliano siendo la sorpresa Una de las sorpresas para mí En esta Copa Sudamericana Y que lo vamos a ver después de esa fase de grupos Donde quedó líder en un grupo Donde estaba Atlético Paranaense Se enfrenta a otro equipo paraguayo Que es Libertad Y que ya lo conocemos Ya tiene mucha historia aquí En Copas Internacionales Que no le va muy bien al final Pero siempre está ¿Quién crees que clasifica acá? Ameliano ¿Ameliano? ¡Uh! Por una razón A ver, a ver Justifica tú los cosas Libertad Libertad A pesar de que ha venido dominando Paraguay En el último tiempo No tiene el oficio competitivo Que sí tiene Cerro Y sin embargo Cerro lo ha perdido Ni el oficio Ni la grandeza de Olimpia Cierto Entonces Por esa razón Aparte de que Ameliano Viene en su vida Viene súper motivada Por el torneo que están haciendo Eso le va a hacer un impulso Para terminar de eliminar a Libertad Que realmente Más allá de que ha dominado Paraguay No lo he visto con ese oficio De saber competir en su torneo Casi siempre se cae Bueno El evento más fácil O sea Llegó a desganarle a 3 de Cominero en Brasil Para luego perder contra Alianza Lima En casa el año pasado Y le regaló el invicto Entonces Por esa razón Yo creo que Ameliano va a superar a Libertad Porque creo que se lo tomaría más en serio Para mí creo que Cuando se enfrenta a un equipo paraguayo Bueno Ameliano elimina a Olimpia Pero cuando Libertad Se enfrenta a un equipo paraguayo Para mí Se crece Porque ya los conoce Entonces yo creo que aquí Si Libertad Clasifica por Por un poco más de experiencia En estos torneos Yo creo que Libertad se lleva a este cruce Uy este duelo me gusta Boca Cruzeiro ¿Qué piensas que gana ahí? A ver Mira Yo te voy a ser muy honesta Cruzeiro a mí Me dejó No sé Me quedó debiendo muchísimo En la fase de grupo Porque es que Cruzeiro Se enfrentaba a La Universidad Católica de Ecuador Alianza FC Colombia Unión La Calera de Chile Y aún así Tuvo que esperar hasta el último partido Para ver si clasificaba Primero del grupo Contra la Chatole Que la Chatole y la Pechea Para mí Cruzeiro Para ser el equipo brasilero En ese grupo Tendría que haber pasado Pero sin problema Como lo hizo Fortaleza Por ejemplo Y lo sufrió Se dejó empatar un partido Contra un equipo colombiano Que no tiene ninchas En Brasil Entonces yo siento que Por más de que Boca no esté en su mejor momento Para mí Boca Tiene que usar Esa jerarquía Y esa grandeza Que tiene el equipo Para eliminar a Cruzeiro Yo sé que Cruzeiro También es un equipo grande O sea no No lo menospreció Pero no me convenció Para nada en Copa Sudamericana Y Boca Con el único que perdió Fue con Fortaleza Y bueno Supuestamente deberían Ya volver los jugadores Que prestaron Para los Olímpicos Y ya supongo Que ya inscribieron A tiempo Los jugadores De Boca Los que llegan Para mí clasifica Boca Básicamente Te vas en el argumento De que esto es Boca Y nada más O sea no Porque Cruzeiro No mostró nada Honestamente No no Claro Pero a ver O sea Hay que ver una cosa Más allá de que Boca Tiene un buen registro Contra los brasileros Porque es un facto Es un hecho Últimamente no ha sido Tan así Entonces Más allá de eso Yo te diría que Te voy a diferir en esta Más allá de que A mí tampoco me comenzó Cruzeiro Pero Cruzeiro tiene O por lo menos Los brasileños tienen algo Que no sé si has percibido Como una especie de comportamiento En estos torneos Comienzan medio flojo Pero bueno Empieza ya la ronda Knockout Empiezan como que Agarrar confianza Y eliminar los equipos De a uno en uno Hasta que obviamente Ya llega un nivel De fútbol bastante alto Y lo plasman en la final Yo creo que avanza Cruzeiro Simplemente porque Boca no ha sabido O no ha mantenido Esa superioridad Que tenía antes Con los brasileños Y de hecho Últimamente En sus últimas eliminaciones En Libertadores sobre todo Ha sido contra los brasileños Entonces creo Que esa paternidad Se va a mantener ahí O sea tú dices Clasifica Cruzeiro Sí Atlético Paranaense Contra Belgrano Este es difícil Me gustó el partido Que le hizo Internacional Pero todos sabemos Que Internacional Fue horrible En Copa En Copa Sudamericana El rival más complicado Que creamos Que tenía Belgrano Era Internacional Y aún así No hubo tanta diferencia De Belgrano Sobre Inter Entonces no sé Qué tanto le pueda competir Atlético Paranaense Que para mí Se termina confiando En fase de grupos Pero que en los playoff Demostró Pues que tiene Un gran equipo Y Paranaense Ya sabe bastante Cómo competir acá Yo creo que me voy Con el cuadro brasilero Yo creo que aquí Clasifica Atlético Paranaense Yo diría que Pienso como tú Porque no sé si A ver Más allá de que Belgrano Juegue bien No me parece un equipo Que se defienda tan bien Porque para poder eliminar A Paranaense Tienes que maximizar La posibilidad de De tener el arco en cero Como un equipo Que tiene poco gol Depende mucho De su defensa Para que cuando tengas Oportunidad Concretarla Y ahí de sentenciar el partido No veo Belgrano Con esa capacidad defensiva No lo veo Entonces Pasándome también Tu opinión De que Paranaense Es un equipo Re contra Copero Y lo ha mostrado Últimamente Yo voy a también Con el Furacao Guachipato Racing Ojito con Guachipato Ojito con Guachipato La verdad es que Ha sido sorpresa Ojito con Guachipato Se las trae Lo único que me genera A dudas de Guachipato Es que no saben ser locales De visitantes Le compiten a cualquiera Le piten a cualquiera O sea Si le pones Palmeiras Seguro que le compiten O lo sacan un empate Pero si juegan de local Dios No sacas Cierto punto Eso va a ser sostenible Que Racing No necesita O sea De lo que yo le vi En los partidos De Sudamericana No necesita Todo el partido Para ganarlo O sea Racing te juega bien El primer tiempo Y ya está Te hace dos goles Tres goles De contra Le sale todo No juega lindo Pero es un equipo Muy contundente Por lo menos En Copa Sudamericana Claro Hay un factor Que creo que puede ser Definitivo Igual creo que Me estoy yendo mucho Polisotérico Racing es muy pecho frío Es muy cierto Racing es absurdamente Pecho frío Es muy cierto también Yo creo que la cosa Puede ir por ahí A ver Yo me voy por Guachipato Pero por un principio Solamente por esto El hecho de que Racing Es un equipo Muy pecho frío Cuando tiene las cosas Muy de cara Y como Guachipato Sabe ser un equipo Capaz de ganar A visitante Como visitante Perdón Creo que la cosa Va por ahí Guachipato puede sacar La diferencia Al visitar a Racing Al cilindro Y ya de ahí Como local A fuerza de suerte O por la misma Desesperación Que tiene La academia Probablemente de ahí Guachipato va a dar La sorpresa Yo sí me voy a ir Con el cuadro argentino Solo por una razón Así como tú Diste que porque es pecho frío Yo solo voy a dar una razón Gustavo Costas Es mi razón Para mí con Guachipato Creo que puede aprovechar El hecho de que Guachipato Es local No es muy bueno Y que Racing en su casa Ha sido bastante bueno Entonces no Va a complicar un montón En Guachipato Pero para mí Clasifica el cuadro argentino Palestino Tino Tino Nuevamente Palestino Quiere eliminar Un equipo colombiano Contra el independiente Medellín de Colombia Yo tengo una pregunta Yo le he consultado A varios conocidos colombianos De cuál es el equipo Más pecho frío de Colombia Y me dicen que si El Cali O el Medellín Y algunos me han dicho Hasta Santa Fe Inclusive Hay gente que no sabe fútbol Pero no los va a criticar Pero he visto Que la respuesta más común Está entre el Cali Y el DIN Es que el DIN Ha perdido muchas finales Ya muy seguidas Yo no tenía presupuestado Que Palestino Iba a estar en esta situación Creo que ninguno Por el grupo en el que estaba Honestamente Exacto No sé por dónde ir Porque el Medellín A pesar de todo Yo creo que puede salir adelante Porque creo que Palestino Es un equipo competible A su nivel Más allá de que Ha sido la sorpresa Dentro de todo Sabe que me voy por Palestino Ya está Si ya va en racha Eliminando a los colombianos Es como que coño Ya tiene como una especie De conocimiento A la hora de jugarlo Yo aquí sí El corazón colombiano Me juega un poquito Pero no No solo porque Porque sea un equipo colombiano Sino porque el Medellín Al fin y al cabo Mostró una cara Buena en fase de grupos Quedó líder del grupo Jugando contra el Wizz Reddy Que era dificilísimo En el alto Y aún así le ganó acá Defensa y justicia Y que no está en su mejor momento igual Pero Medellín ganó Jugó bien Y viene mejorando Y se reforzó Para mí Se reforzó bien Y con los jugadores Que necesitaba Para ser más peligroso Y competir en esta En esta Copa Sudamericana Medellín Clasifica acá Aunque si Donde Palestino Llegue a eliminar el Medellín Ya se puede considerar Padre de los equipos colombianos Yo confío en el Medellín Yo sé que Por lo menos Por lo menos Que clasifiquen esta Y ya después Obviamente Le va a tocar Liga de Quito De una vez Doy mi predicción De la siguiente llave Y yo siento que Liga de Quito En Copa Sudamericana Pero se pone a 20 de 10 Apenas llega a la Sudamericana Se convierte en favorito Y que mostró Buen juego En los En los playoffs Aunque pasó Pidiéndola ahora Inclusive Si te pones a ver Claro Contra Always Sí Pero es que Entendible O sea es que Always No era un equipo fácil Para mí Always Tendría que haber llegado Más lejos Si no se hubiera enfrentado Con Liga de Quito Pero igual Creo que Lanús Yo lo decía en un directo Y decía Lanús Para mí Quedó líder de su grupo Pero no No era un grupo complicado Estaba Cuíaba Que después vimos Que estaba malísimo Y el resto era Metropolitano Si no estoy mal Y Real Garcilaso de Perú Entonces No era un grupo Que yo te digo Buah Lo mató Era difícil No Lanús pasó caminando Este grupo Y ya tiene experiencia Ya ha ganado esta copa Sudamericana Pero Liga de Quito Sabe cómo jugar muy bien Esta copa Y sabe cómo Jugar a los argentinos Nosotros también Un equipo muy copero Para la Libertadores Como para la Sudamericana Para ambas partes Entonces Está difícil Porque Liga es como No sé Una especie de Sevilla A los sudamericanos Cuando vas a la sudamericana Es más que el Real Madrid Es el propio Sevilla Cuando juega la Europa League Tal cual Entonces Este Yo te diría Que Liga también Porque Confío mucho En la jerarquía Que tiene ese equipo Pero Si llega a avanzar Lanús Porque eso es lo que Me hace sudar un poquito No lo vería Como algo raro Porque Lanús Es un equipo muy competitivo También Muy copero Más que liguero Realmente en Argentina Entonces Para mí Como que está más parejo De lo que se cree Copino como tú Yo creo que pasa La Liga también Por la jerarquía Que tiene en esta competición Que sabe jugar también En la altura La Liga La Liga sabe jugar Con su altura Y sabe cómo Definir sus Partidos de local Para no sufrirlos De visitante Que bueno Conor Luis lo sufrió Pero me acuerdo que El año pasado Contra Defensa y Justicia Le gana En Quito 3-0-4-0 Y ya en Argentina No sufre tanto Tus predicciones son Clasifica Fortaleza Y clasifica Bragantino Fortaleza Bragantino Igual yo digo Las mismas predicciones Fortaleza y Bragantino Por el otro lado Paranaense elimina A Belgrano Decimos los dos Pero aquí cambia todo Guachipato Clasifica para Wender Sobre Racing Y yo creo que clasifica El cuadro argentino Por el otro lado Libertad Ameliano Wender dice que clasifica Ameliano Que igual no lo veo Nada raro O sea para mí Es de los duelos Más parejos Que no sé qué decir Pero yo me quedo Con Libertad Solo por Takuara Y Wender dice Que clasifica Cruzeiro Llego y clasifica Boca Por el otro lado Palestino Liga de Quito Y a mí Me ganó el corazón Colombiano Independiente Medellín Contra Liga de Quito Me gustan las predicciones Igual pase lo que pase Vamos a tener Lindos cuartos de final Sí Y por acá te está apareciendo Mi reacción a la final De la Copa América Sí Fue un poco triste Pero también puedes ver El video donde estuve Aprendiendo a hacer la 21 Espero hacer un video Prontamente A ver si Sí mejoré Suscríbete Y bañate Adiós Y bañate